Ahora nos trasladamos hasta la provincia de Atalaya. Allí, unos manifestantes protestaron interrumpiendo el paso en la carretera Puerto Ocopa a Atalaya. Asimismo, realizaron el cierre del tránsito del río Tambo, impidiendo cualquier tipo de comercio o tránsito de pasajeros. ¡Río Tambo, pasa de violencia! ¡Río Tambo, pasa de violencia! ¡Río Tambo, pasa de violencia! Centenares de pobladores y pueblos originarios de la zona de Puerto Ocopa protestaron interrumpiendo el tránsito de la carretera Puerto Ocopa a la provincia de Atalaya. Asimismo, realizaron el cierre del tránsito de Río Tambo, impidiendo cualquier tipo de comercio o tránsito de pasajeros en esta vía arterial de Atalaya, siendo su único corredor comercial y de abastecimiento para esta ciudad. Nosotros, es bien cierto, nosotros como pueblo originario estamos desprotegidos, no hay presencia del gobierno, por lo tanto, por eso es que pedimos que nos tiene que llegar en esta zona para poder dialogar, tanto él y nosotros acá, en esta zona, ya ha suscitado este problema. Es por ello, estamos aquí reunidos, porque queremos justicia y que se haga respetar las leyes de las relaciones achiánicas. Yo creo que esto no va a quedar aquí hasta tener la presencia del gobierno central y de los ministros. Yo quisiera aclarecer bastante en este aspecto que la violencia social aquí en nuestra gran nación achiánica sigue persistiendo y nosotros como indígenas seguimos tras lucha tras lucha hasta conseguir una buena pausa y vivir en paz. Se ha coordinado una mesa de diálogo para este 12 de abril, con la cual se espera se pueda llegar a una tregua, atendiendo las exigencias del pueblo achiánica y de la población de esta zona, entre los departamentos Yucayal y Junín. Dentro de las exigencias que se establecen es la más rápida atención del caso del asesinato del líder achiánica, Santiago Contorincón, la atención de una sede de la policía en Puerto Copa, la mejor atención de las fuerzas armadas en esta zona. A un dirigente acá en Puerto Copa se les han comunicado, ni siquiera como se llama se ha hecho presencia inmediatamente. Ellos decían que tenían que recibir una orden de su superior, pero así no es. Por ejemplo, nosotros ahora, vuelvo a reiterar, decir, no somos locos, sino que estamos pidiendo que el gobierno que nos atienda acá inmediatamente. Si es posible, la presidenta Lina Buluarte, que esté acá presente mañana mismo, en primeras horas. Yo creo que es un derecho de pedir que las autoridades representantes de la nación deben estar acá inmediatamente. Así como mencionan mis hermanos dirigentes que estamos aquí juntos con una lucha, pedimos que vengan los ministros y necesitamos su presencia para dialogar. Necesitamos su gente. Es bien cierto, estamos abandonados y le espero. Y a nosotros vamos a estar aquí parados hasta el final. Hasta el final, hasta que nos escuche. Si no hay solución, vamos a estar. Hermanos, si no hay solución. Si no hay solución. Si no hay solución. Necesitamos la presencia del ministro. Hermanos, aquí están los, aquí están los mis hermanos que están aquí, el pueblo de la gran nación asánica. Los pobladores esperan que esta protesta llegue a buen puerto, porque en unos días más, los únicos afectados será el pueblo de la provincia de Atalaya, teniendo alza de precios y falta de productos básicos. Es importante recordar al CAR que todo peruano está en su derecho de protestar y hacer oír su voz, pero es un delito el cerrar vías nacionales terrestres, aéreas o fluviales. Queremos hacer una mención especial también para Raúl Valdomero Velázquez Aguirre, quien es un colega nuestro en Atalaya, quien a través de la señal de Sensación TV Canal 13, Cable Selva Mía, se transmite todos los días UTV Noticias en nuestras diversas ediciones, particularmente nuestra edición central es vista en toda la provincia de Atalaya. Atalaya.